Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Ahora sí, vamos a comenzar el trabajo de amarre y retorno, o sea, un retorno primero y luego mandar a hacer un amarre porque no es lo mismo un amarre y retorno. Si la pareja se le fue, hay personas que me dicen, Doñana yo quiero un amarre. Ok, con mucho gusto le doy el precio. ¿Y en cuánto tiempo regresa? Hello, es un amarre o un retorno. Entonces tienen que decirme, el desgraciado se fue, ahora lo que quiero es que regrese. Entonces es un retorno de pareja. Ya cuando la persona está ahí es cuando le vamos a hacer un amarre. Ok, entonces vamos a hacerlo, a retornarlo y hacer de que se desespere, se le quite la mala energía. Vamos a poner varias hierbas al trabajo. Vamos a poner las esencias de tú volverás. Es muy importante el tú volverás. Vamos a poner, me vale madre. Vamos a poner hierbas para apaciguar porque queremos que regrese mansita, mansita, mansita. Así que comenzamos quemando las fotos de las dos personas con la velación que empezamos para ella. Recuerden, ya ustedes vieron el video anterior. Esto es el seguimiento de la explicación que les di en el video anterior. Vamos a quemarlas para que las dos queden en uno. Un saludo para cada uno de ustedes que me está viendo bien entusiasmado. Y gracias a todas las buenas vibras que todos me dicen, señora Ana, qué bueno que ya la extrañábamos. Es que he estado enfermita, por eso no estoy mucho subiendo videos y estoy trabajando. Pero como vengo a trabajar y no a hacer esto, entonces me pongo de lleno en esto. Pero muchas gracias a cada uno de ustedes que me ha estado mandando las buenas vibras. Y eso es muy, pero muy bueno para mí. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Siempre les voy a estar muy, pero muy agradecida el amor que ustedes sienten por mí. Porque si ustedes supieran las cosas lindas que ustedes me escriben, bueno, no se imaginan. El amor que ustedes mismos me tienen. Hasta yo me asombro de cómo me quieren ustedes. Y de verdad nunca voy a cansarme de decirles gracias. Gracias a cada uno, a cada uno de ustedes. Vamos a preparar la piel, que es una piel de cerdo, donde ustedes saben que acostumbro. Voy a bajar aquí un poquito para que vean. Que acostumbro mucho a trabajar con la piel porque es que vamos a envolverlos a las dos personas. Vamos a hacer que en una misma piel quepa un solo corazón y que eso sea solamente para mí. Que regrese a mí desesperada y esté pidiéndome perdón, arrepentida por lo que me hizo y por haber jugado con mis sentimientos. Entonces preparamos la piel. Ok. Vamos a trabajar con el corazón. El corazón que vamos a poner un momentico en pausa porque quiero bautizarlo. Preparado el corazón lo abrimos porque vamos a abrir este corazón para que sea solamente de mi clienta y que ella solamente se desespere por ella. Se le pone las hierbas. Vamos a poner la hierba de corderito manso también para que venga, como les dije, mansa, mansa, mansa como un cordero. Mucho, pero mucho tabaco porque lo que vamos a hacer es que no pueda dormir, que ni de noche ni de día tenga paz ni tranquilidad hasta que venga cansada y humillada a pedirme perdón. Pero se lo dije a mi clienta, tú eres tan bonita que ustedes no tienen que andar mendigándole amor a nadie, a nadie. Valórense ustedes, mis amores. Ellos son los que tienen que venir sufriendo por ti, no tú por ellas. Ahora, esta parte es donde vamos a amarrar el corazón porque es donde estamos haciendo un corazón, lo partimos y listo. Vamos a amarrar el corazón porque lo que quiero es envolver ahora con nuestro hilo. Vamos a amarrarlo. Un saludo para Zulma también. La brujita Zulma. Ahora sí, vamos a amarrarlo y amarraremos la intención y estaré pensando ahorita lo que voy a pedir. Vamos a hacer un tamalito. De este corazón. Yo a mis clientes siempre les digo, pregunten por mí y que le pongan la voz. Ya me llamó una clienta que me envió un mensaje de la de Santo Domingo diciendo, hola, si la señora Ana ya le va a llamar. ¿Quién sabe a quién iban a poner hablando por mí? Ya ella y no, que mándenme el dinero que ya van a cerrar la tienda rapidito porque es que les surge que ustedes pierdan su dinero. Yo siempre les digo, tómense su tiempo. Cuando ustedes estén listos, pues me buscan. Yo nunca les estoy diciendo, ya mándenme el dinero, mándenme el dinero porque ya se va a pasar el tiempo. Ustedes jamás me van a oír decir eso a mí. Nunca. Y esa persona estaba desesperada porque mi clienta le fuera a depositar y que ya iban a hablar conmigo y que ya era yo la que iba a hablar con mi clienta. Imagínense ustedes, imagínense. ¿Quién sabe a quién iban a ponerle a hablar? Dios mío. No puedo creerlo. ¿Hasta dónde llegan estos dominicanos muertos de hambre? No todos los dominicanos. Me refiero a los dominicanos estafadores que se roban mis videos y se hacen pasar por mí. Mándenme el dinero. Ya doña Ana va a hablar con usted. Mentira. Ustedes tienen que oír la voz mía antes de mandar dinero. Nunca manden dinero si ustedes no escuchan la voz mía. Nunca lo hagan, por favor. Nunca. Vamos a poner el ungüento de Satán. La miel de Satán. Vamos a poner la hierba. Atrapa amor. Vamos a poner la hierba de amansa guapo. Sobre nuestra piel. Mándenme el dinero porque ya van a cerrar la tienda, dice la dominicana esta. Sin vergüenza. Vamos a poner el atrapa amor. El atrapa amor. Porque lo que vamos a hacer, por eso la miel, la estamos poniendo ahí porque vamos a hacer que se atrape sobre el corazón las hierbas. Vamos a poner la hierba de me vale madre, las gotas de me vale madre, para que ande bien tranquila. La mujer esta, pensando en mi clienta, atrapa, me vale madre, la pueden conseguir en mi canal, en mi página web, como elmundodelamagiaysurrituales.com Ahí van a encontrar la hierba de me vale madre, también van a encontrar las gotas, tú volverás a mí, porque a veces les digo, no lo hagan en casa, pero, ay señorana, ¿dónde consigo eso? Entonces lo van a encontrar la hierba de me vale madre, entonces lo van a conseguir en mi página web, elmundodelamagiaysurrituales.com Vamos a ponerle así, tú volverás. Y el sígueme, sígueme, que quiero que esta mujer la siga desesperada a mi clienta. Ok, vamos a poner sobre el corazón. Ya ustedes saben que nunca, no doy mis, mis este, materiales de, ay haga esto y esto, porque, ya es, vamos a ponerle, todas las hierbitas, para tranquilizar, hojas de naranjo, para tranquilizar. Todos son para tranquilizar el enojo de la persona, ¿ok? Vamos a fumarle el tabaco, ay Dios, el tabaco diría Emilio, otra vez doñana con el tabaco. Me acuerdo mucho de él, de Farina me acuerdo de los guantes y de, y de Emilio me acuerdo cuando hago tabacos, porque odia que yo haga tabacos, por mi salud. Él dice, ay señora Ana, los tabacos, voy a tener que irme a Conérico para fumar tabacos. Tan bello. Ok, vamos a poner un poco de whisky, para que ande borracha y loca de amor por mí. Usted va a ver que esta mujer se va a arrepentir de haberte dejado, pero no la llame, no le aceptes llamadas desde el principio, deje, que se desespere, que te busque, que se arrastre, que llore por ti. Está dura. Entonces vamos a ponerle en toda la piel, porque vamos a envolverlo. Bueno, yo no sé cómo toman esto, con solo el olor, ya me emborraché. Ok, vamos y prendemos el tabaco de menta, de menta, para robarle el pensamiento a la piel. Sé que, pues, con guanques y miel, imposible. Pero ustedes quieren verlo de pie a cabeza. ¿Me vieron lo difícil que es hacer un video? Ok. 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 ¿Qué pasa? Porque sé lo importante que es un tabaco, por eso lo hago. ¿Ustedes saben todo el sacrificio que hay que hacer para esto? Para que ustedes no tengan paciencia, no, no puedo creerlo. Ahora sí, vamos a envolverlo todito como un tamalito. ¿Ok? Todito, todito lo vamos a envolver. Y vamos a ponerlo sobre el manto rojo, que es el manto de amor, donde la vamos a envolver a ella. Dos van a quedar aquí juntitas sobre una misma piel. Vamos a ir amarrando. Después de que amarramos, seguimos y empezamos ya la consagración del trabajo. Y vamos a fumarnos los 21 tabacos. Mi clienta Marisol me regaló unos tabacos también, que me trajo una caja de tabacos. Gracias Marisol. Es una clienta mía por aquí, que me trajo los tabacos. Y me dijo, doña Ana, le mando esos tabacos para que usted los fume a otros clientes, si usted desea. Gracias por los tabacos. Entonces vamos a dejarlo así, como ven. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí. Y vamos a empezar a poner las velaciones a su alrededor. Y vamos a poner la vela del dominio. Bueno, porque vamos a dominar y a desesperar a nuestra clienta, a nuestra novia de la clienta. Vamos, así va a quedar el trabajo. Y vamos a preparar los tabacos, porque vamos a empezar a fumar el desespero, para que esta persona se empiece a desesperar. Y una vez yo le digo, querida clienta, si usted no tiene paciencia, esto se te va a regresar a ti. Los tabacos que voy a fumar, tú vas a sentir lo que es un desespero en vida. O sea, la muerte en vida tú la vas a sentir, porque esto empieza a darte mareo, dolores de cabeza, desespero, falta de sueño. Miles de cosas que yo estoy y voy a pedir para que esta persona te tenga en sus pensamientos. Si tú no me haces caso, en guerra avisada, no muere el soldado. ¿Ok? Así que, con este video no terminado, porque sigo trabajando, me despido de ustedes una vez más. Recuerden que subo pocos videos, no se desesperen, no piensen que ya no estoy subiendo nada. Aunque a veces no dan ganas de subir videos por estos malditos dominicanos que se roban todo. Este, hasta un sacerdote le roban. Imagínense, ¿qué no hacen con mis videos? Toda la sabiduría mía, pues ellos nada más lo montan y cobran por lo mío. Por eso ya no dan ganas de subir y yo sé que otras personas también están haciendo lo mismo. No están subiendo videos para evitar esto, este sacrificio que uno hace para que otras personas coman de lo que a uno le cuesta tanto, ¿verdad? Pero, estos son trabajos nuevos para que ustedes lo vean. No todos los trabajos que ustedes mandan a hacer, yo los voy a subir, no. Estos son ciertos trabajos que yo subo para que ustedes no se olviden de mí, para que siempre estén presentes en mi canal. Y siempre les voy a agradecer que me apoyen en cada video que yo pongo, pues que me le den un like o lo vean. Porque de eso estoy sabiendo de que puedo mantener, no económicamente de dinero, porque yo no cobro por los views, sino porque yo quiero que ustedes vean los trabajos. Si estás en un caso como este, entonces tal vez a ti te sirve, a tu amiga, a tu cuñada, a tu prima, hacer un trabajo de estos. Esto es un video informativo, no porque voy a ganar por los views, pero necesito que esté fluyendo mis trabajos. Así que un beso a cada uno de ustedes, me despido y continúo, porque así aquí si no me puedo ya dar el lujo de seguir hablando, porque necesito empezar a hacer la oración, ya ustedes saben, la oración larga, que es la que tengo que empezar a hacer con los tabacos. Así que un beso para cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo, próximo video.